¡Ja, ja, 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 ja! ¿Clapsito? ¿Qué es, Clapsito? No creas que ha sido fácil. Es el primer sencillo de nuestro próximo disco, Cómo Arruinarte la Vida, que sale en el 2023. Primero Dios le guste, porque se hizo con muchísimo amor. Bendito es el Señor. Y con mucho dinero. No creas que ha sido fácil pedirte... Buenas, yo soy Daniel Cepeda, compañero de Iván de la Rioja. Somos Daniel, me estás matando. Y tenemos una banda de bolero glam, bendito es el Señor. Yo soy Iván de la Rioja. Y esta es... Es una de mis canciones favoritas del disco. Porque del lado de la producción, como que se pueden explorar un poco de recursos de producción que me gustan mucho. Como usar loops y repeticiones de cosas, samplear cosas. Como procesar un poco más el audio para tener más texturas. Este es un sampler. ¿Para qué sirve? Sirve para samplear. Le metes musiquita y la modificas. No sé qué tanto le vaya a gustar a la gente en la canción. Pero a mí me gusta mucho y fue muy divertido producirla. Decidimos empezar con No creas que ha sido fácil como primer sencillo del próximo disco porque creemos que sintetiza muy bien a nivel elementos lo que va a ser el próximo disco que usted va a escuchar el próximo año. Probablemente sea la propuesta más arriesgada o de las más arriesgadas, por lo menos. Y pues es una canción triste como yo, como usted. Para este lanzamiento preparamos una serie de videoclips que cuentan una historia alrededor de los seis videoclips. Entonces, No creas que ha sido fácil, vendría siendo la introducción donde conocemos a los personajes que son Juan y Emilia. Juan tiene un accidente muy fuerte y todo indica que empieza a disociar la realidad de la fantasía. Y lo único que él recuerda después de ese accidente es que él estaba enamorado de una persona pero no puede recordar su nombre ni su cara. Entonces, a lo largo de este videoclip podemos básicamente ver cómo él se está esforzando mentalmente para recordar a esta persona y recordar por qué porque si es que estaban juntos o enamorados porque no están, ¿no? ¿Dónde está esta persona? Cuando escuché la canción me acuerdo que pensé inmediatamente que para muchos de nosotros cuando terminamos una relación amorosa después de una ruptura pues nos es muy difícil cómo lidiar esta cerca de la otra persona entonces optamos por tomar distancia o por ser más fríos, más distantes y entonces esta distancia y esta frialdad la otra persona la puede interpretar como falta de interés o falta de afecto cuando en realidad es paradójicamente todo lo contrario. También la primera vez que escuché la canción pensé, como, órale, esta banda está como haciendo avanzar el proyecto hacia nuevos lugares y nuevos horizontes y eso fue muy emocionante para mí porque creo que son lugares igualmente muy interesantes y siguen siendo como bolero glam pero como que ahora tiene un pequeño twist, ¿no? Entonces ese pequeño twist también quisimos retratarlo visualmente y por eso recorrimos como tantos efectos locochones en parte por eso y en parte como por retratar el estado mental requebrantado del protagonista. Nosotros lo que hacemos en el departamento de arte es tratar de que todo lo que dice y transmite la canción lo podamos pasar a lo tridimensional por medio de objetos de texturas de colores en este caso fue bastante divertido porque estábamos mezclando tanto realidad como un limbo como pasos de la vida de nuestro protagonista y al mismo tiempo mezclarlo con lo que están diciendo los chicos en la canción entonces creo que lo emocionante del proyecto fue poder mezclar estas tres realidades y y justo poder seguir la línea de lo que nos están tratando de decir. esta canción me recuerda bueno o sea me da un mood como como nostálgico o sea iba a decirme en el alcólico al principio la verdad pero como que más bien me da como un mood nostálgico y me recuerda como a pues no sé rompimientos que he tenido o como cosas que se acaban ¿no? y lo relaciono con este proyecto en específico bueno principalmente por el nombre porque el proceso de producción no es que haya sido difícil pero pues como en todo proceso de producción hay como un nudo ¿no? antes de filmar y entonces justamente salió el chiste como de no creas que ha sido fácil hacer no creas que ha sido fácil a veces en las relaciones creo que está chido la situación donde enfrías tu cabeza y te pones a pensar a ver esto me conviene o no me conviene o sea por mucho muy rochado que esté con este con la situación por muy emocionado que yo esté pues a mí personalmente me gusta el ejercicio de a ver esto está bien para mí va a terminar bien me va a enseñar me va a ayudar me va a hacer sentir bien y esta canción surge en ese análisis como de híjole esto creo que no me conviene me tengo que ir realmente esto esto ya está caducando pero pues no es fácil entonces pues así se escribió no creas que ha sido fácil pero pues me tengo que ir muchas gracias con permiso y bendito sea el señor se relaciona completamente a mí porque siento que para empezar toda mi como en mi construcción romántica de lo que es el amor solía ser un poco azotado ahora ya no tanto porque ahora estoy como más tranquilo ya me casé y todo pero creo que tiene mucho que ver con un conmigo de hace unos años o sea como que si me hace click inmediatamente esta cosa de lo difícil que es lidiar con tus propias emociones no creas que ha sido fácil creo que justo representa así cuando hay un quiebre o hay un termina una relación que tan complicado puede ser para ti mismo lidiar con tus propias emociones estamos muy emocionados de que viene un gran éxito al bolero glam no creas que ha sido fácil es una canción que a mí me gusta mucho porque creo que sale un poco del molde de lo que viene haciendo la banda de hace tiempo y no sé me gusta este juego con este coqueteo con otros géneros no sé que opinas exacto también me gusta que es como una nueva etapa más abstracta experimental de esta rola y nada el nivel el nivel de calidad sigue siendo perfecto el bolero glam siempre se está transformando no solo se destruye exacto el bolero glam no se destruye se transforma ok exacto pues usted espectador espectadora gente preciosa puede esperar de nosotros una nueva renovación un que diría esto yo creo que estamos refrescando nuestro concepto nuestra situación nuestra forma de proyectar nuestras emociones en esta canción ojalá le guste ¿cómo te sientes con eso? yo me siento estoy muy ocupado como para fijarme en lo que estoy sintiendo bueno usted puede esperar cosas nuevas este nuevo disco está muy precioso tiene elementos que que no habíamos explorado en otros discos y principalmente es un disco no quiero decir conceptual pero pero es un disco más redondo por decirlo de alguna forma muchas gracias besotes suscríbete